Llevando el peso del hombre y el precio vil del pecado Una cruz en su espalda, su cuerpo encormado Mas no detiene sus pasos, cargando la culpa de otros Él no cometió pecado, su rostro sereno decía Yo no les culpo, les amo La cruz no fue la derrota, del hombre no fue un esclavo Sus pasos mostraron la senda, del triunfo que todos buscamos Su ejemplo alumbra el camino, su gloria domina el universo Y pronto de un momento a otro, su pueblo llevará a los cielos Los suyos no le decidieron y le condenaron a muerte Y un pequeño grupo seguía sus pasos, sabían que él era inocente La cruz es señal de esperanza, de gloria, poder y virtud Venció en el calvario la muerte, vendido de aquella cruz La cruz no fue la derrota, del hombre no fue un esclavo Sus pasos mostraron la senda, del triunfo que todos buscamos Su ejemplo alumbra el camino, su gloria domina el universo Y pronto de un momento a otro, su pueblo llevará a los cielos La cruz no fue la derrota, del hombre no fue un esclavo Sus pasos mostraron la senda, del triunfo que todos buscamos Su ejemplo alumbra el camino, su gloria domina el universo Y pronto de un momento a otro, su pueblo llevará a los cielos La cruz no fue la derrota, del hombre no fue un esclavo Sus pasos mostraron la senda, del triunfo que todos buscamos Su ejemplo alumbra el camino, su gloria domina el universo Y pronto de un momento a otro, su pueblo llevará a los cielos La cruz no fue la derrota, del triunfo que todos buscamos